En esta nueva noche que nos encontramos en la habitual cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, este año con posterioridad al 107 aniversario de nuestra independencia que festejáramos ayer en la ciudad de Tucumán, creo que es una buena oportunidad para reflexionar a partir de lo que ha sido la reformulación o la reestructuración del Ministerio de Defensa de las exigencias y los desafíos que nos plantea al Estado argentino y a sus Fuerzas Armadas como parte de ese Estado, esta nueva etapa. La idea es constituir unidades móviles de emergencia en distintas partes del territorio argentino en donde se encuentra asiento, por ejemplo, en bases del Ejército, que es obviamente quien mayor despliegue territorial tiene, para poder allí tener unidades móviles que puedan desplegarse rápidamente en el territorio para enfrentar contingencias, fundamentalmente aquellas que no están previstas. También es muy importante incorporar a nuestras Fuerzas Armadas a la tarea de desarrollo integral en la infraestructura del país. Lo hemos comenzado a hacer en la Armada con la recuperación de los astilleros Tandanor y Domecq, que están desempeñando una tarea muy eficaz. Y también en esta reestructuración hemos dispuesto precisamente que fabricaciones militares que estaban en la órbita del Ministerio de Planificación pase a su natural ámbito, como su nombre lo indica, que es precisamente el Ministerio de Defensa. Recuperar al ferrocarril argentino de cargas como un elemento fundamental en la competitividad de la economía argentina y en la posibilidad, además, de alcanzar las metas de producción agroalimentaria que de alcanzarlas, tal cual está previsto en nuestro plan agroalimentario, sería imposible transportarlas por camiones, sería imposible. Necesitamos entonces del Belgrano Cargas y que este cumpla un rol eficiente. Se ha dispuesto un aumento para todo el personal de las Fuerzas Armadas del 24%, de las mismas características que ha tenido la totalidad del sector público nacional, del cual, por supuesto, sus Fuerzas Armadas forman parte, el cual se efectivizará el 12% en julio, lo cobrarán los primeros días de agosto, y el 12% lo cobrarán los primeros días de septiembre. Ahora no solamente vamos a necesitar defender nuestros recursos naturales, sino reafirmar y profundizar lo que hemos logrado en estos años en materia de reindustrializar y rearmar el país para no ser solamente un productor de materias primas. No conozco ningún gran ejército, no conozco ninguna gran armada, no conozco ninguna gran aviación que solamente sean custodios de países donde lo único que se produce son materias primas. He querido reformular este Ministerio de Defensa con estas nuevas misiones, reforzar las que ya tenía e incorporar estas nuevas misiones de modo tal de hacer honor a ese concepto integral de defensa que debemos tener, concibiendo al país como un todo y dentro de ese todo a todos nosotros, a ustedes que llevan uniforme y a los que vestimos de civil, pero sabiendo que todos somos iguales ante la ley y fundamentalmente no solo ante Dios, sino también ante nuestros conciudadanos. Argentinos, por sobre todas las cosas. Los invito precisamente en nombre de nuestra historia, en nombre de nuestro país, la Nación Argentina y en nombre de nuestro pueblo.